Y ahora nos vamos a Loja porque hay síntomas, hay indicios de que esa ciudad poco a poco, que era una de las más tranquilas del país, dicho sea de paso, una de las que menos tasas de homicidio tenía también en el Ecuador, está empezando a perder la calma. Pero también, Joel, y abro este enlace en vivo contigo, hay indicios, y están atrás tuyo de hecho, porque hay una manifestación por esta situación, de que la gente también está empezando a perder la paciencia y a poner límites y a protestar en contra de esa inseguridad. Correcto, Martí, sí, precisamente hoy se desarrolló la primera manifestación, la primera marcha en contra de la inseguridad aquí en Loja, en una ciudad que aparentemente, bueno, parece tranquila, ¿no? Pero hoy se ha manifestado la ciudadanía aquí en el Parque Central, también desde la puerta de la ciudad. Y es que el año pasado, el 2022, Martí fue atípico, se presentaron robos, extorsiones, delincuencia, y realmente esto ha llevado a que las personas se unan hoy en una manifestación frente, bueno, a algunas autoridades, Martí. Joel, quería preguntarte, bueno, yo veo que ya estás en la plaza, me imagino que la manifestación tuvo su caminata, cuando conectamos contigo al principio de tu espacio, te veíamos en la marcha, han llegado todos ahí y es allí donde se hará el reclamo final. Correcto, aquí es el reclamo final, Martí, en el Parque Central. Hay algunos de los carteles que principalmente dicen Loja Unida contra la inseguridad. Muchas personas, decenas de personas que estuvieron en esta marcha, se han ido retirando poco a poco debido a una fuerte lluvia que se presentó hace algunos minutos. Pero aquí, en el Parque Central, sí, se congregaron, se congregaron algunos manifestantes, organizaciones de taxistas, gremios, ciudadanía, en general, precisamente a esto, Martí, a reprochar en contra de la inseguridad. Y así es como luce el Parque Central en estos momentos. Hemos llegado un poquito tarde, Joel, por suerte pudimos verte en vivo en la apertura de este programa, en esa marcha, pero me gustaría ver un informe que tú nos preparaste para que nosotros pongamos en contexto y entendamos por qué la gente está saliendo a alzar la voz. Nos decías tú, Loja de un tiempo acá ha cambiado mucho. Nos vas a contar en este informe cómo era Loja antes y qué está pasando ahora. Claro que sí, Martí, lo vamos a revisar ahora. Siempre hemos vivido en este barrio tan emblemático. Todos los vecinos nos conocíamos porque realmente la ciudad era pequeña, aparte éramos una hermandad, las puertas de las casas eran abiertas, todo el mundo podía entrar. Aquí había la suerte de que se podía quedar uno jugando pelotas a las 8 o 9 de la noche. Aquí más bien nuestros papás venían a llevarnos a casa ya porque ya era muy tarde. En ese sector de allá jugábamos en ese tiempo. De mi tiempo era la moña, las bolitas, las canicas y era un sector que venían de todos los barrios a los campeonatos de moña. Aquí en la parte donde está la escuelita era la cancha, esta que usted está viendo en esta parte de acá. Y aquí siempre estuvo la cancha de ahí, donde yo jugaba. Aquí en el Parque Infantil han cambiado varias cosas respecto a la seguridad en Loja. Vamos a conocer ahora qué pasa en el Parque Bolívar, una de las zonas más conflictivas de Loja. Loja era una ciudad súper tranquila. Era catalogada como las ciudades más seguras de aquí del Ecuador. Ahora en la actualidad Loja la verdad sí da un poquito de miedo por la delincuencia, la inseguridad. Más antes por ejemplo se podía salir a la madrugada, caminar. Ahora la verdad 10, 11 de la noche ya toca guardarse en nuestros hogares porque ya existen lo que es la delincuencia, los robos. Antes yo por ejemplo los niños iban solos a la escuela. Nunca pasaba nada, algo tranquilo. O sea es la tranquilidad y antes creo que ya no se la puede tener ahora. Ha habido ocasiones que hemos tenido que pasar malos ratos con las personas que rodean por aquí en la noche. Bueno, las historias y los testimonios de vida por supuesto como siempre decimos hablan más y hablan por sí solos que cualquier estadística. Pero tenga en cuenta este dato, en el 2022 Loja fue la provincia con la menor tasa de homicidios del país. Se producían 3 cada 100 mil habitantes. Comparemos con un lugar o una de las ciudades o provincias también más peligrosas del país, Esmeraldas. En Esmeraldas se registraban 70, 70 en un lugar y 3 en otro. Lamentablemente esta situación está empezando a cambiar. Por supuesto Loja sigue siendo una ciudad preciosa y bastante más segura que otras en el país. Pero la gente ya ha decidido empezar a salir a la calle y manifestar que quieren ponerle un fin y un pari a esto. Y bien, ahora vamos a Esmeraldas para conocer a nuestro personaje del día. Su nombre es Ray y a sus cortos 21 años se podría decir que es el hombre de los mil oficios, pero déjenme decirles que yo también creo que es el hombre de las mil vidas, de quien tenemos muchísimas, muchísimas lecciones que aprender. Él trabaja desde los 12 años, una dura realidad de este país. Hay muchísimo trabajo infantil por la falta de posibilidades, de recursos, la enorme pobreza en la que están sumidas muchas familias y sobre todo también en esa provincia del país. Esa situación es real y muy injusta, pero a través de sus experiencias y a lo largo de su vida se dedicó a tantos oficios como pudo con un objetivo, llegar a cumplir su sueño sin que nada lo detenga, siempre con decencia, con dignidad y poniéndole la mejor energía. Entonces, conozcan los distintos oficios que hizo para que después podamos conversar con él y llevarnos también a casa algunas de las lecciones de vida que tiene este hombre. Desde los 12 años vi la necesidad que mami no podía sola. Mami ha sido padre y madre y viendo la necesidad que ella tenía, entonces decidió también ayudar. No iba a quedarme en casa, entonces empezaba a lustrar zapatos. La primera vez que empecé esto y le dije, mami, yo necesito hacer algo porque veo que tienes muchas necesidades y había días que yo me iba a la escuela sin comer, sin comer o no tenía el recreo. Para el recreo, entonces mi mami me compró un tinte, este de aquí, este de aquí. Bien empírico. Con un cepillo de dientes lo hacía yo. Y mira, ayúdame aquí, ponga ahí la mano. Otra de las cosas o actividades que también realicé es cuidando carros. Buena visión, buena voz, hablar fuerte. ¡Ey! Suave, suave, suave. ¡Déle, déle, tío, tío, déle! Eso es fácil. Aquí el trapito es lo específico como para parquear. A veces había que aguantar sol horas y horas estando ahí hasta que llegue alguien. A veces personas pensaban que uno no era cuidador y iba a sustraerle sus cosas y lo miraban mal. De algo teníamos que vivir. Bueno, con un poco de lluvia hemos llegado al barrio que te vio nacer, crecer y de todo, ¿verdad? Así es, aquí estamos en la propicia 2, estamos en la chamera, vamos a entrar al tenis club. Mira, para venir aquí y tener un puesto de pasabola, lo primero que tú tienes que hacer es levantarte de tu casa a las 6 de la mañana. Como hay muchos chicos que quieren trabajar, tú vienes a coger tu cancha en la que tú vas a pasar bola durante todo el día. Entonces vienes a las 6 de la mañana, abarres tu cancha, la dejas bien bonita y ahora sí vienes, después de que la abarres, vienes a las 2, 3 a esperar que llegan los socios a jugar tenis. Todos los oficios o las cosas que yo he hecho han sido por necesidad. Una tía tenía un comedor. Entonces yo tenía algo de noción de lo que es cocina porque siempre cuando mami estaba en la cocina yo me sentaba a ver cómo preparaban los alimentos y ya se me metió eso de querer cocinar, de querer hacer cosas. Igualmente yo veía videos en YouTube, cualquier día hago cualquier receta y me la invento. Amigo, hoy día le vamos a robar un poco el puesto a sus trabajadores y vamos a servir aquí en el restaurante. Con mucho gusto. El menú de nosotros es ese. Ya, eso es lo que tenemos que ofrecer. Sí, aguado de pollo, sopa de atún. Hoy en día creo que eso, lo que he hecho me ha servido muchísimo para poder cristalizar parte de mis sueños, de mi propósito, de lo que yo quiero llegar a. Y les cuento que eso es lo que está haciendo y ahorita nos vamos para allá. Tofi, háblame de esos sueños, tenemos que saber cuáles son. ¿Qué tal Marti, amigos de TV Ecuador? Sí, justamente ahí viene Ray, que nos está, estaba todo este momento preparando porque esto es parte del sueño de Ray. Ya estamos aquí en Las Palmas y esto es parte del sueño de Ray. Y aquí están, él ahorita un poquito ocupado, sirviéndole a las personas. Y ahora sí, ya lo tenemos aquí a Ray para poder conversar. Mira, Ray, quiero que nos cuentes un poco más de tus sueños. Porque tú has hecho un montón de oficios, pero ahora decidiste emprender en tu propio negocio. Y eso es lo que vimos, ese es tu negocio. Así es, gracias a Dios hemos pasado por tantas dificultades. Hemos aprendido mucho de la vida y de lo que hemos hecho, que hoy en día he cumplido parte de mis sueños. Y es ya no ejercer cosas, ejercer oficios, sino que yo mismo tener mi propio emprendimiento y ayudar a otras personas. Y hoy, gracias a Dios, lo cumplimos. Es parte, este es uno de tantos sueños que tengo. ¿Cuáles otros sueños son los que tienes? Tú me decías que seguir estudiando, ¿no? Sí, estoy en la universidad, estoy siguiendo la carrera de Sociología y quiero prepararme. Aparte de prepararme, soy profesional, poder ponerme en un estudio de producción, porque me gusta mucho la producción, videos, esas cosas. Y un estudio de música, de música. Y es parte del proceso. Y más adelante hay otras cosas que con el tiempo y con la bendición de Dios, todo se va a lograr. Marti, yo no sé si tengas que preguntarle algo a Ray para conectarle. Perdón, soy una fan, necesito. A ver. Hola, Ray. Te saluda. Aquí estamos con Ray. Te saluda Martina. Primero le decía a Sofía que me declaro una fan tuya, porque la verdad es que me has sorprendido enormemente con tu historia. Espero algún día cuando tengas tu estudio de producción, no te olvides de mí, no te olvides de Sofía y nos contrates. Pero más allá de eso, quería preguntarte, muchas personas por menos se rinden. Bien, ¿qué fue lo que a ti te mantuvo siempre firme y con esa actitud que déjame decirte que es impresionante? Actitud positiva, actitud emprendedora, actitud de salir adelante con dignidad. Ok, el simple hecho de ser esmeraldeño, creo que con eso te digo todo. Nosotros los esmeraldeños no nos dejamos amilanar por nada. O sea, nosotros nos adaptamos a cualquier situación que pase. Mira, nosotros hemos pasado por terremotos, hemos pasado por falta de agua, hemos pasado por el COVID, hemos pasado por un montón de inundaciones. Hoy en día estamos pasando por la peor crisis que es la delincuencia, la inseguridad. Pero gracias a Dios estamos ahí. Y lo peor es que tenemos un gobierno olvidado totalmente de Esmeralda. Esmeralda para el gobierno no existe. Y eso es parte de la problemática que muchos jóvenes deciden escoger una vida no muy buena y se dedican a cosas ilícitas, a cosas que no son buenas. En fin, yo lo que quiero es dar un mensaje. Yo quiero dar un mensaje. Dígame. Te escucho, te escucho. Dígame. Te escucho, te escucho. Quiero oír tu mensaje. Ya, el mensaje que yo quiero dar es que si yo puedo, ustedes también pueden, que a pesar de las adversidades, de mil cosas que te pasen, la vida no se vive de lamento. Entonces yo le decía a Sophie que los sueños se tratan de búsqueda y preparación. Todo lo que yo he hecho, todos esos oficios que he hecho, eso ha sido como preparación para yo cumplir mis sueños. O sea que me preparé con los oficios y salí a buscar mis sueños. Y hoy tengo un emprendimiento gracias a mi preparación y a la búsqueda que lo hice. Eso es, Martí, casi como dice Ray, si él puede, todos podemos. Así es, gracias Ray, gracias Sophie. Es increíble el nivel de lucidez con el que Ray ve en retrospección su propia vida y te dice, yo estoy parado en esta posición. Si miro todo lo que hice atrás, entiendo por qué recorrí el camino que recorrí, porque me ha traído a donde estoy y porque soy quien soy. Y eso nos habla un montón y yo creo que nos interpela a todos, desde cualquiera que sea su posición, su situación en la vida, puede aplicar ese consejo y esa lección de Ray. Y ojalá que todos nos podamos también inspirar en ese ejemplo que tanta falta nos hace en estos días.